Comerciantes del Mercado Benito Juárez piden a las nuevas autoridades realizar trabajos para la mejora de las instalaciones, ya que con el paso del tiempo se han ido deteriorando de manera considerable. Realmente la gente ya no entra, ya han bajado demasiado los precios, la venta está bien barata. ¿Cree que ya opte por ir a comprar mejor a un centro comercial que venir al mercado? Pues sí, porque no, la verdad no tenemos estacionamiento, eso es lo que nos hace falta, estacionamiento, para que la gente pueda entrar. Solicitaron realizar algo con los comerciantes ambulantes, ya que esta situación les ha perjudicado. Es que el presidente debe de hacer algo porque las calles están a reventar de todo producto, entonces nosotros tenemos que pagar un impuesto y todo, y la gente ya no entra acá en el mercado. Entonces, ¿cómo quiere que aquí ya no hay ventas? Por ejemplo, antes nos vendíamos, ahora una docena de lechuga no nos terminamos, por lo mismo de que hay mucha afuera, sale afuera y todo está, todo, todo, todo encuentra ahí afuera. Entonces, ¿para qué entra al mercado? ¿Usted cuáles años ya lleva trabajando aquí? Yo aquí tengo 16 años trabajando, que antes se vendía, ahora ya no. Mi consumo ha demasiado, entonces la verdad, pues sí le invitamos al presidente que pueda ver eso, lo de afuera, ¿no? Los ambulantes que están, porque pues realmente a nosotros nos está afectando mucho eso. Dijeron que el techo del mercado ya está muy afectado, por lo que en la temporada de lluvias es cuando menos les favorece. Pues primero vieran que padecemos mucho de nuestras goteras, de ahí arriba. ¿Hay productos en el mercado? Pues muchas. Oye, ¿cuáles son las necesidades que usted cree que tiene en este mercado? Pues que le arreglen, porque mira, ahorita vienen tiempos de agua y... Expresaron que durante esta temporada el limón incrementó en demasía su costo, pero el jitomate bajó su precio de manera considerable. El limón está muy caro ahorita. El jitomate bajó su precio de... 800, 900 pesos las arpillas. También este, por ejemplo... Pues el jitomate está muy barato, ¿eh? ¿Eso de cómo lo están? Este, a 7 pesos, 6 pesos. Ese producto estaba como 500, ahorita están en 150. Pues ese producto sí, sí, está realmente muy económico, ¿no? Pues el único que ha subido es el limón. El limón sí está muy caro. Pues sí, pero pues se lleva lo mínimo que se pueden llevar, 5 pesos, 10 pesos, más no quieren pagarlo. Ahorita el producto está a 30 pesos por kilo. Indicaron que los precios suben y bajan, pero poco a poco se regularizan. Este, esto sobre el comercio, esto tiene su baja y su sube y baja. De repente ahorita el limón está caro, dentro de 8 días ya va bajando. Y ya dime del azúcar, dime de tienda, pues eso no, dime de la gasolina. Lo del mercado siempre hablan cuando algo se sube, viene. ¿Y por qué está caro? ¿Por qué? Porque se abre el mercado y se llevan las cosas. Por eso no tenemos aquí. ¿Qué otra cosa se ha incrementado? Pues ahorita nada más el limón. Ven el jitomate, está por los suelos. Está a 4 kilos, 10 pesos. Ahí, a ver, ¿cómo le hacemos para el productor que está bien caro su... La medicina, todo lo que invierte, no saca ni el dinero. Ahorita el limón que lo ven caro, todos hablan, no, que está bien caro, que no hay producto. Abren la exportación y todo, el gringo paga más y se lo lleva, entonces por eso acá sufre uno. ¿A qué cree que se deba que se incrementó su coste? Pues a lo mejor llega temporada sin que no se da. Dijeron que cuando los productos suben, los compradores se quejan por el incremento del precio, pero van sobrellevando esta situación. Normalmente siempre se están quejando de los precios, pero... Pues las ventas en el mercado tienen que estar como... Depende del esfuerzo de cada quien, si yo me esfuerzo voy a vender. Si ando de flojo, pues no voy a vender y me voy a quejar. Te voy a echar la culpa al gobierno o al presidente municipal o no sé. Mira, es que en este trabajo que estamos todo depende de ti. O sea, si yo te atiendo bien a ti, tú vas a regresar aunque estés Oriana, aunque estés el que esté. Si no importa, si yo te atiendo bien y trato de competir con los precios de ellos, pues tú vas a venir. ¿Por qué vas a venir? Porque tú te sientes bien aquí. No más que lo que siempre casi por los lados pasa es que te digo que es eso. Hay mucha queja en el ser humano que dice, no, pues es que ya pusieron este, ya pusieron aquel. Y entonces en eso que estás diciendo de lo de allá, estás perdiendo tiempo. Nada más en quejarte y no haces nada por ti.